Gracias por haber venido hoy. A este último debate ya, de este proceso de primarias, sabéis que se han realizado dos anteriores, el primero en Torre la Vega el martes, en el que se habló del documento organizativo, ayer en Casos Mundiales, en el que se habló del documento político, en ambos debates participaron las cabezas de lista y hoy vamos a hablar de todos los documentos y para ello dos personas de cada lista serán las encargadas de exponeroslo. A continuación habrá un turno de preguntas, pregunta-respuesta, el modelo, que fue lo que se acordó con los candidatos y con los representantes de comunicación de cada una de las listas. Para ello os voy a exponer Luis de Piñal, el documento organizativo y María García Bautista, el documento de igualdad. Tienen un tiempo de cinco minutos cada uno. A continuación será la lista, el cartario 2019, con José Ramón Blanco y Rocío Aguilar, quienes os presentan los documentos, y cerrará la exposición Podemos en Movimiento, que serán Fernando Abad y Álvaro Fernández. Vale, así que comienza Luis de Piñal, exponiendo el documento político de, lo haremos juntas, Cantabria y María. Bueno, lo primero, gracias a todos y todas por venir, sobre todo porque ya es el tercer debate, tres días seguidos, y significa mucho un esfuerzo que estáis haciendo, sobre todo unos cuantos que os habéis desplazado a otros municipios para intentar seguir estos debates. Voy a comenzar hablando del documento organizativo, aunque siempre he considerado que lo más importante y lo que más deberíamos estar hablando aquí es de política, y por lo tanto, habernos centrado más días en los documentos políticos. Entrando ya en materia, nosotros presentamos un CCA amplio, de hecho, comparativamente presentamos el CCA más amplio de todos, un total de 23 personas lo conforman, y además consideramos que es bastante importante que esas personas son personas escogidas democráticamente por la Asamblea. Consideramos muy importante que quien tiene que ser el representante de Podemos-Cantabria esté escogido por la Asamblea Ciudadana de Cantabria, en este caso. Además, en ese consejo, con voz pero sin voto, habrá una serie de invitados permanentes o invitados temporales, en caso de que hubiese algún tipo de tema que los interesara. El más claro ejemplo de esto es que los responsables de área pueden ser personas externas al Consejo Ciudadano. Entendemos que necesitamos especialistas en cada materia y que puede que esos especialistas no estén entre las 20 personas, más los representantes de círculos que tenemos que escoger en estas primarias, que ya han comenzado, por si no lo sabíais. Por lo tanto, puede ser una buena idea que cada área, entendiéndose como grupos de trabajo técnico, lo lleven personas de fuera, personas que hayan demostrado una solvencia técnica y personas que hayan demostrado, además, un compromiso con el proyecto. Además, es bastante importante remarcar que hemos querido hacer una Secretaría General bastante más horizontal que lo que estamos acostumbrados a tener. Esto viene reflejado, por ejemplo, en las portavocías corales. Si queremos tener un Podemos más abierto, tenemos que dar la imagen de que somos un Podemos más abierto y un Podemos con muchas caras, un Podemos en el cual se sientan representadas todas las personas de Cantabria. Y claro, esto tenemos que demostrarlo con hechos como este. Entrando ya en novedades, porque estoy seguro que os habéis leído todos los documentos organizativos, entonces lo importante es remarcar cuáles son las cosas nuevas. Proponemos varias cosas que entiendo que son bastante interesantes. Una de ellas son los consejos abiertos. Los consejos abiertos es algo así como una rendición de cuentas y, a su vez, una recogida de propuestas. Se harían dos consejos abiertos al año. Esto es algo que venimos trabajando, en este caso vengo trabajando en el Ayuntamiento de Bezana ya tres años y que ha tenido muy buena acogida por la gente. Se entiende que si a la gente le dejas participar, se motiva y participa y te hace propuestas y, a su vez, tienes un espacio donde explicar por qué determinada cuestión no se ha podido desarrollar tal y como en su momento dijiste o tal y como esa persona propuso. Es muy importante tener un espacio donde todos los inscritos puedan participar y donde todos los inscritos puedan, de tú a tú, proponer cuál es el futuro que quieren para Podemos Cantabria. Además de esto, planteamos otra propuesta que creemos que es muy importante, que es el proyecto Cantabria. En resumen, el proyecto Cantabria sería algo así como un impulso única y exclusivamente para Cantabria, valga la redundancia. Pero no solo a nivel autonómico, sino también a nivel municipal. Creemos que es muy importante conectar con la sociedad civil y que esta sea una sociedad civil fuerte, es decir, unos tejidos sociales que sustenten a las personas que no están dentro de organizaciones políticas las cuales necesitan unos recursos para desarrollarse. Si ponemos como ejemplo los Podemos Impulsa que se han desarrollado otros años y que serían parecidos a este proyecto Cantabria, vemos los buenos resultados que han tenido. Me acuerdo cuando hace un par de meses estuvimos aquí con el Banco de Alimentos Infantiles, con Arca, con Amicad, con Alouda y cómo realmente se sentían agradecidos y la cantidad de cosas que podían hacer con nuestra ayuda. La mejor forma de conectar con los movimientos sociales y dotar de ayuda a los movimientos sociales es esa. Además, hemos creado un Consejo de Coordinación Territorial. Este Consejo de Coordinación ejerce algo así lo que serían las funciones del Senado en España o las funciones que debería tener el Senado en España. Están representados todos los círculos, secretarios generales municipales, están representados también el secretario general y de alguna forma es el órgano encargado de asesorar, consultar y fiscalizar al Consejo Nacional y acabo ya porque si no Pilar me va a matar. No me va a matar, es que voy a matar, sí. Encantado. Vale. Bueno, ahora María, vas a poner el documento de igualdad. Pues hola, me llamo María García Bautista y pues me presento, desde la candidatura de No haremos juntas, Cantabria en Marea. Y bueno, como estos días anteriores, o sea, ayer y antes de ayer no se ha hablado del documento de igualdad, pues vengo a hacerlo. Y porque bueno, como ya sabemos todos, vivimos una sociedad machista y bueno, en caso de que no lo sepamos, pues tampoco es muy, o sea, no creo que resulte muy difícil. O sea, simplemente poniendo un ojo crítico, pues yo creo que ya basta como para confirmarlo. Porque el machismo pues abarca la totalidad de nuestras vidas, o sea, las vidas de las mujeres, va, yendo desde el ámbito privado hasta el público, ¿no? O sea, sigue existiendo esa concepción de la mujer como relegada al ámbito doméstico y el hombre pues sigue siendo el que, vamos, el que lleva el dinero a casa para muchos. Y demás, y bueno, como decía Kate Millett, lo personal es político, ¿no? En el sentido de que siguen existiendo, pues muchos, o sea, muchas vivencias que tenemos a nivel personal, pues realmente no son, no son, no están aisladas del resto de nuestra, o sea, del resto de ámbitos, digamos, sino que son estructurales y políticos, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, sí que, o sea, la brecha salarial existente pues es, o sea, es enorme y bueno, en Cantabria pues contamos con la más alta de todo el Estado, ¿no? Hace poco hemos, o sea, para... Y bueno, por eso, pues por eso y por muchas otras cosas más que no puedo ponerme a enumerar, o sea, ya me gustaría poder hacerlo porque quería decir que son mínimas, ¿no? Pero no puedo hacerlo, me faltarían muchas horas, ¿no? Y pues por eso mismo necesitamos construir una sociedad feminista y que el feminismo llegue a las instituciones, ¿no? Y pues luego, o sea, estaría bien, o sea, pues estaría que primero, o sea, el partido, pues, o sea, se feminizase y fuese feminista, ¿no? O sea, contribuir para ello. Y pues formándonos a través de diferentes, o sea, diferentes, no sé, o sea, bueno, diferentes formas, digamos. Y desde dentro, pues, llevarlo hacia afuera, ¿no? Y bueno, y creo que también ahora, pues, después del 8 de marzo que hemos, o sea, que hemos vivido tan, vamos, tan, o sea, histórico, ¿no? Que yo lo he vivido personalmente desde mi organización, o sea, desde la organización en la que estoy, que se llama Ijanas, vamos, lo he vivido, pues, vamos, o sea, es una experiencia maravillosa. Y viendo, o sea, eso ha demostrado que el feminismo ahora mismo está en auge, ¿no? Que está, que cada vez hay más chicas y más, o sea, más gente implicada y más gente, pues, poniendo su bravito de arena para hacer, pues, el mundo un poco mejor y más feminista, ¿no? Y, pues, en base a ello, pues, seguir trabajando para, o sea, desde una perspectiva de futuro, para, pues, para que este, o sea, para que, o sea, para que, o sea, para que eso se lleve a caminaros. Y, 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 bueno, desde, o sea, desde nuestra candidatura, pues, también, o sea, proponemos, pues, eso, el llegar a, a las, o sea, el acercarnos más a las, a los, a los, bueno, a las organizaciones sociales y demás. Y, y eso. Y, por ejemplo, una de las novedades que traemos son las formaciones en feminismo. Esto es algo que no hemos hecho, porque hemos hecho otro tipo de formaciones. Al final, acaban siendo de muchos ámbitos y es algo en lo que, en lo que hemos pecado y que, desde luego, es en algo que tenemos que trabajar mucho, puesto que, queramos o no, tenemos que admitir que hemos todo crecido en una sociedad feminista, en una sociedad machista, muy machista, y tenemos, de alguna forma, que trabajar en la medida de lo posible por quitarnos esos dejes que cargamos entre todas. y, de nuevo, Lucía, me vuelve a echar la culpa, porque me estoy pasando el dinero. ¡Bravo, Mario! A continuación, José Ramón Blanco y Rocío Aguilar, de la candidatura Cantabria, de 2019, expone su presentación de los documentos. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos, hemos preparado una presentación en Powerpoint, un poco para hacerlo con más imágenes, porque os cale un poquito, porque estamos ya agotando tantas palabras y clicando a la revuelta, y como es mi tema, el de la imagen, pues a mí creo que las imágenes ayudan mucho a lo que queremos. Así no me dejo nada y no me voy por nada. En primer lugar, os voy a contar un poquito cómo es el documento político, que empezaría así. Como el equipo de Cantabria 2019 estamos convencidos de que Rosario Alonso aporta seriedad, educación y eficacia, las líneas que hemos utilizado partiendo de esto son todas las que tenéis aquí incluidas. Es un documento progresista, cantabrista, que defiende nuestra identidad, es feminista, una línea de lucha por los derechos, una línea que busca una economía justa y siempre trabajando en un proceso en común en el que quepan el mayor número de agentes sociales y políticos para que las necesidades de la gente estén por delante de todos. Para hacer esto, hemos tenido que enmarcar el documento en cuatro procesos fundamentales de crisis que nos parecen los más llamativos, que serían, en primer lugar, frente a la crisis política, dando luz a un cantabrismo popular de mayorías, de esa Cantabria luchadora y progresista que se ha pretendido callar, donde defenderemos el conocimiento, la identidad y la dignidad de Cantabria con la defensa de la memoria histórica, planes de educación cantabristas, instaurando un día del pueblo cántabro y elaborando un archivo de oralidad, donde se recoja el lenguaje, uso, relatos, costumbres, etcétera, de nuestra historia oral. También creemos que hay un eje que es frente, nos situamos frente a la crisis social, estableciendo una renta básica, trabajaremos por la reindustrialización y respetaremos la economía verde con unas medidas claras que garanticen un futuro laboral y económico. El tercer eje se sitúa frente a la crisis territorial y propondremos la reforma del Estatuto de Autonomía, para crear un nuevo marco de autonomía para nuestra tierra, con unas competencias propias efectivas frente al Estado central. Dentro del Estatuto de Autonomía que proponemos, sobre todo, habrá unas leyes fundamentales que serán el reconocimiento histórico, los derechos sociales, el municipalismo participativo y la estructuración comarcal. Estas son las principales, aunque hay mucho por hacer, como saben. Y lo último, que no debemos olvidar, el eje imprescindible, es que para recuperar Cantabria necesitaremos una marea común, propugnando un entendimiento a nivel autonómico con otras organizaciones y movimientos sociales que comparten nuestra idea de Cantabria. De todas formas, antes de empezar con el feminismo, os queremos avisar de que tenemos dos propuestas principales, que siempre son transversales, y queremos que estén en todos nuestros documentos y en toda nuestra forma de trabajar, que serán siempre el cantabrismo y el feminismo. Vamos con el documento feminista, muy breve también, en el que el feminismo lo enfocaremos desde dos puntos de vista. Por un lado, queremos llevar a cabo un feminismo de trabajo hacia adentro, o sea, dentro de la organización, en el que hemos propuesto esta serie de puntos, que son un reglamento de gestión de reuniones, una guía de prevención del acoso, un protocolo de participación no presencial, muy necesario, poner la paridad como suelo y no como techo, unos enlaces de igualdad en todas las áreas, unos espacios específicos para cuidados, un observatorio de feminismo y LGTBIQ y un sistema de trabajo cooperativo. Esto es nuestro máster dentro, pero luego nos importa mucho salir hacia afuera, el feminismo hacia afuera con todas. Y aquí nuestra agenda feminista siempre va a manejarse en tres bases, que serán los cuidados, las violencias estructurales y la brecha salarial y la discriminación laboral. Yo creo que estos son muy obvios los tres. Para terminar, diré que con fuerza y compromiso vamos a construir un Podemos que impulse los cambios que Cantabria necesite. Y os recordamos que aquí tiene cabida todas las personas, todas las mujeres, todo el que quiera aportar. Y nada, os doy las gracias por la asistencia. Bueno, muy buenas y lo mismo que han dicho mis compañeras y mis otros dos compañeros, daros las gracias por la tercera tarde. Esta campaña decía Rosana, yo creo que lo decías ayer, que tenía más intensidad que la campaña de las últimas nacionales, con tantos medios, tantos actos y no sé qué. Y ya por fin ya terminamos hoy los actos así de exposición de nuestros documentos. Y os voy a hablar ahora del organizativo, que lo que estoy viendo durante estos días es que, lógicamente, todos dependemos de Vista Alegre 2, pues prácticamente los documentos son todos muy parecidos. En el organizativo hay pequeños detalles que intentaré deciros. Por ejemplo, nuestro Consejo Ciudadano va a ser un Consejo Ciudadano muy chiquitín, de 14 consejeros o consejeras, más la Secretaría General y los dos representantes de los círculos que también se están votando, que han empezado creo que a votarse hoy en Torre la Vega, creo que no es verdad, o en Bezana. Y eso sería el Consejo Ciudadano de manera inicial. A ello hay que ir sumándole, luego, que todos los secretarios generales actualmente municipales, actualmente solo tenemos uno, que es la de aquí de Santander, pero que en cuestión de un mes y medio, creo que para junio, se van a ir sumando más secretarios generales por todo Cantabria, pues también serían miembros de este Consejo Ciudadano, pues para esa comunicación directa entre los consejos y las secretarías generales y el Consejo Ciudadano autonómico. También hay que decir que se sumarían todos los cargos públicos de Podemos-Cantabria, es decir, actualmente tenemos cuatro diputados, tres autonómicos y una nacional, como estos documentos van vinculados con la Secretaría General, por lo tanto, si saliera elegida Rosana, pues ella ya sería miembro del Consejo Ciudadano, pero el resto de los cargos públicos no, como son Alberto Volado, Verónica o yo, pues pasarían a ser miembros también de este Consejo Ciudadano, situación que hasta ahora, salvo en contadas ocasiones, había sido yo solo invitado en contadas ocasiones, como he dicho, y por ejemplo Rosana nunca había sido invitada al Consejo y había esa falta de comunicación entre el órgano que toma las decisiones políticas y los órganos que ejecutan esas decisiones políticas. A lo que también hay que añadir en este Consejo Ciudadano, que como os he dicho era chiquitito, pero como veis va ampliándose, va ampliando a todo Podemos prácticamente, se suma un portavoz de cada círculo que tenemos en Podemos Cantabria, algo que tampoco se estaba haciendo hasta ahora y de ahí venía esa desconfianza que yo percibía, que se percibe en algunos círculos de lo que están haciendo las estructuras, la ejecutiva de los partidos. Y al estar todos los círculos, o sea, todos los círculos, un representante de cada círculo, también en todas las asambleas y todas las reuniones que haga el Consejo Ciudadano, pues se percibe como pura, o sea, ya no hay nada que temer, ni nada que esos están haciendo cosas en contra nuestra, etcétera, etcétera, sino que cada círculo va a tener un representante dentro para saber lo que se está haciendo, pues de esa manera hacemos una abertura total de transparencia, es un caso más de transparencia pura nuestra, que es una de nuestras banderas, la transparencia de Podemos en general y eso es lo que tenemos que añadir. Y el último añadido que iría a nuestro Consejo Ciudadano serían los responsables de áreas. Los responsables de áreas hasta el momento solo eran miembros del Consejo Ciudadano, tenía que haber sido miembros elegidos por la Asamblea, pues nosotros proponemos que también los responsables de áreas no tengan por qué ser miembros del Consejo Ciudadano, que pueden ser compañeros de los círculos o de diferentes círculos locales o territoriales, o gente que se busque técnicos para labores muy técnicas, muy concretas, como pueda ser medio ambiente, como pueda ser vivienda, como pueda ser economía, etcétera, etcétera. Y estos pasarían a ser también miembros del Consejo Ciudadano. Esto lo hemos entendido porque es una de las maneras que vimos que podríamos recuperar a gente que se ha ido, a gente que se ha ido. Mira, ahora mismo, y no es por señalarte, te estoy viendo, María Ángeles, que no serías miembro del Consejo Ciudadano, puesto que no te presentas, porque no te presentas, podríamos recuperarlo. Luego, me han dado ya el toque, pero bueno, también añadir que tenemos dos encuentros de círculos de inscritos obligados por reglamento, uno sería en enero y otro sería en septiembre. Estos dos encuentros tienen dos objetivos puros, que son la rendición de cuentas de tanto los cargos públicos como de los cargos orgánicos, una situación que hasta ahora no se había dado. Por ejemplo, somos cuatro diputados y no hemos hecho una rendición de cuentas en lo que estamos ejerciendo del cargo y ya sería por obligación haríamos esa rendición de cuentas del trabajo que hemos hecho. Sí, voy terminando. Al mismo tiempo que es, se inician, se recogerían por parte de todos los inscritos y los círculos propuestas para cada ciclo político que estamos hablando de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Y ya por último, el foro por el cambio, también le hemos metido dentro del organizativo, que sería obligatorio también hacerle, creo que es en septiembre cuando se haría el foro por el cambio, de tal manera que toda la sociedad, todos los inscritos, todo el mundo y la sociedad civil organizada fueran los protagonistas, no solo como espacio de reflexión, como habíamos hecho hasta ahora, sino que también se recogieran conclusiones de cada espacio que se haga con la sociedad civil y esas conclusiones sean trasladadas a los diferentes órganos de Podemos para Cantabria para que se transformen en propuestas políticas, modificación de leyes, etc. Y no me ha dado tiempo a más. Bueno, pues ahora me toca el turno a la candidatura Podemos en Movimiento y hablarán vosotros Fernando Amado y Álvaro Fernández. En este caso, puesto que esta candidatura, los públicos organizativos no los consideran cualquier resto, tiene otra consideración al respecto, ellos nos van a hablar de sus documentos políticos y de municipalidad. ¿Vale? ¿Cinco minutos cada uno, lo mismo? Bueno, mi nombre es Álvaro, soy integrante de Podemos Torralavega desde su fundación y primero de todo pedir disculpas, nos habría gustado que yo estuviese una mujer aquí, pero la compañera le han cambiado el turno y no puede venir. Han cambiado el turno de trabajo, así que sentimos mucho no poder traer una compañera aquí para que defienda el documento de igualdad. Bueno, para empezar, Podemos, tras estos cuatro años de disfundación, creo que hay que hacer balance y ha quedado claro que de las fuerzas políticas en lo que hablamos en Cantabria, Podemos no comparte absolutamente nada con las otras tres fuerzas políticas con representación ni con PRC, ni con PSOE, ni con el Partido Popular. Y lo digo porque, bueno, yo la política autonómica no la he seguido tan en detalle, pero la política municipal sí. Y es que estamos en una comunidad autónoma plagada por el caciquismo, por redes clientelares, al igual que en muchos otros lugares. Aquí además, como son municipios muy pequeños, generalmente no hay suficiente gente como para coccionar un movimiento social o una herramienta ciudadana que vele por los derechos. En ese sentido, la tarea que tenemos en Podemos es unificar en Cantabria el sujeto político para mantener la representación autonómica. Me parece demasiado optimista decir que vamos a entrar a gobernar cuando Cantabria en los últimos 20 años es Podemos, hemos sido Podemos los primeros que hemos conseguido representación. Y tres, digamos muy pequeñita, la última fue Izquierda Unida hace 20 años. Es decir, vivimos en una comunidad de derechas, vivimos en una comunidad rural en la que hay muchas dificultades para construir. Entonces yo creo que tampoco hay que marcarse unos objetivos como podemos verlo en la comunidad, en Madrid o en grandes comunidades autónomas. Aquí es una comunidad más pequeña, entonces creo que hay que centrar el debate a agrupar a la gente en temas centrales. Y esos temas centrales creo que no son ni culturales ni folclóricos, sino económicos. Nuestra comunidad autónoma pierde población, es la mayor en brecha salarial de todo el Estado, carece de políticas económicas, de estrategia económica. En la comarca de Resaya somos plenamente conscientes de ello, ya que en esta legislatura, a pesar de la presión que se ha hecho en el Parlamento por parte de Podemos y de fuerzas sociales en la calle, no ha venido inversión, nada. Os pongo un ejemplo. Reparan una parada de autobús y viene el consejero de obras. Así es. Imaginaos la inversión que ha llegado. Aquí me consta que en Santander las inversiones llegan pero para una área concreta y mientras los barrios van perdiendo cada vez accesibilidad, la gente se va yendo. Son problemas que creo que hay que abordar en Cantabria. No podemos quedarnos simplemente en lo cultural, que también hay que abordarlo. No podemos dejar que nos lo lleven, como siempre, quienes gobiernan. Para lo que es el tema municipal, porque creo que es fundamental ver que en Cantabria, sin los municipios, si no se construye desde abajo, desde los municipios, va a carecer de fuerza toda la iniciativa autonómica. Necesitamos defender no solamente las candidaturas municipales con las que tengamos un acuerdo político, sino también aquellos colectivos ciudadanos, colectivos vecinales, colectivos sociales, con los que igual no tenemos un 100% de acuerdo en todo, pero en medidas concretas sí. Por ejemplo, seguramente los movimientos vecinales y sociales de Santander estén en contra del plan general o estén en contra de la última medida que quieren hacer aquí en la costa. Creo que hay que tejer alianzas en torno a consignas concretas de materia económica para aglutinar a la gente, porque las siglas por sí solas no sirven. O sea, Cantabria, digamos, quienes apostamos por una Cantabria diferente al servicio de la gente, que respete al medio ambiente, que apueste por la igualdad, somos muchos y muchas, muy diversos y diversas, y no puede ostentar esa representatividad solamente uno, dos o quince partidos. Hay que abrirse a la sociedad y la gente está, yo la veo un poco defraudada, porque esperaba mucho más de lo que ha tenido. Creo eso sí, que se han hecho grandes avances, se ha resistido, que aquí en Cantabria, como sabréis, es difícil a veces, y creo ante todo que tenemos que dejarnos llevar, digamos, un poco por la ilusión, por el optimismo, pero tampoco querer conseguir todo de la noche a la mañana. El gobierno es algo, una responsabilidad enorme, mirar qué ciudades lo han conseguido, las dificultades que tienen, y aquí en Cantabria nos queda bastante recorrido. Y no es un fracaso si en la siguiente legislatura se aumenta la representación que actualmente tenemos en el Parlamento de Cantabria, además agrupando otras fuerzas políticas, otras ideas, lo consideraría un gran acierto y sentar las bases para un proyecto que en años o incluso en décadas hay que tener paciencia, pueda cambiar esta comunidad autónoma, que recordemos, es muy pequeñita, rural, y realmente estamos siendo, digamos, los pioneros en muchos ámbitos. Pues, terminar que en lo relativo a lo municipal, creo necesario evitar las sopas de siglas. Creo que si la gente que quiera abordar en un municipio se cierra a hacer a las listas, no empieza a hablar de los temas concretos de ese municipio, no permite que gente que igual no está en política, pero que quiere defender su municipio participe, no vamos a tener candidaturas realmente ancladas, con anclaje territorial que permitan desarrollar. Y bueno, ya es todo. Bueno, pues la mayoría ya me conocéis, soy Fernando Abad, candidato a la Secretaría General por Podemos en Movimiento, y bueno, como ya se lleva dando muchas vueltas a esto de los debates, pues quería hacer una intervención un poco más informal. Y hace unos 2.500 años, Platón dijo aquello, de que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Después, en 2014, lo volvieron a repetir con el no nos representa en el 15M, que básicamente es otra vuelta de lo mismo. Y en el fondo, en 2014, cuando se lanzó Podemos, era lo que se buscaba, que la gente se implicase en la política, como esos círculos que se lanzaron, se llenaron de gente, hubo un montón de gente con un montón de ideas nuevas, mucha gente que venía del 15M, de otras partes, incluso gente cansada de los partidos políticos tradicionales, vino gente cansada del PSOE, del PRC, de Izquierda Unida, hasta alguno de Talange. Y la verdad es que llenó de esperanza ver cómo toda la gente hacía propuestas, trataba de organizarse. Pero claro, Podemos es el partido del cambio y, por supuesto, las cosas cambian, ¿no? Se ha producido un progresivo vaciamiento de los círculos, la gente ha perdido un poco la ilusión, incluso la esperanza, ¿no? Lo que en un principio iba a ser algo totalmente participativo, lo que se llama una democracia líquida radical, donde los representantes o las representantes simplemente expresan la voluntad de las bases, de las mayorías. Pues ha ido, esa tensión ha ido hacia al revés y se ha convertido en un partido bastante vertical y bastante burocrático, donde los círculos son poco más que espacios de debate, que si tuviesen algo serían varios. Entonces, somos el partido del cambio, ¿no? De nuevo, fijaos que en el mover ficha decíamos cosas como, por ejemplo, nacionalizar las eléctricas, una banca pública, apoyar claramente el derecho a decidir y el referéndum catalán, incluso cosas como salirnos de la OTA. Ojo, y ahora tenemos un gemazo en el partido, el secretario general de Madrid. Sinceramente, el partido del cambio es hacia afuera y hacia adentro, más incluso hacia adentro, por lo que hemos podido ver. Y, bueno, pues realmente salimos a las plazas con una intención y el tiempo y los avatares de la política nos han llevado a otra posición. Y desde Podemos en Movimiento hemos querido recuperar ese Podemos inicial, ese manifiesto a mover ficha, cuando en 2014 se ilusionó un montón de gente que votó masivamente, un millón de votos, ¿os acordáis? Los cinco eurodiputados y eurodiputadas. Y a partir de ese empezó a construir un proyecto que podía haber sido muy grande, pero fue la burocracia la que lo acabó estrangulando. Entonces, claro, no somos UPyD. Eso está claro, no podemos tener el mismo destino de UPyD. Tenemos que tener claro, en primer lugar, por qué surgió Podemos. Podemos surgió como un grito de toda esa gente que estaba desesperada, que no veía un futuro. Llevábamos ya unos años de la feroz crisis económica que había asolado todo el mundo, en realidad, y un montón de gente se quedó en el paro, empezaron a echar a la gente de sus casas por no pagar la hipoteca. Se veía que los políticos eran completamente corruptos, ineptos e incapaces de hacer nada por el pueblo. Y entonces ese grito desde abajo de las bases, de las desposeídas de la tierra, ese grito de socorro, de decir, hasta aquí hemos llegado, esto tiene que cambiar, pues se ha quedado un poco apagado. Y bien cierto es que ha virado Podemos de defender a la sin tierra, a la gente que estaba precarizada, a fijarse un poco más en esa clase media urbana, que ha perdido algo de verdad adquisitivo, y ha empezado a hacer propuestas hacia esa clase media urbana. Entonces queremos recuperar un Podemos que se preocupe realmente por la gente que peor lo está pasando. No quiero dejar de lado a esa clase media urbana, pero principalmente tenemos que fijarnos en esa clase trabajadora, precarizada, que está en el paro, la generación más preparada de la historia, que se ha tenido que ir, o fuera de Cantabria o incluso fuera del país. Y tenemos que tratar de recuperar un Podemos que defienda a esa gente, un Podemos que tenga claro de dónde viene, que venimos de las plazas del 15M, que nunca podemos olvidarlo, que tenga muy claro a qué gente está defendiendo y que tenga muy claro hacia dónde va y las medidas que tiene que tomar para ello. Por eso lo que planteamos es un Podemos con una democracia líquida radical, donde al final el documento organizativo sea papel mojado, porque lo que importa son las bases, son los círculos. Lo que proponemos es un Podemos de nuevo, como el del principio, en el que los círculos reunidos en asamblea puedan tumbar incluso propuestas del gran líder Pablo Iglesias, como sucedió en 2014. Y tenemos que recuperar eso. Tienen que ser los líderes quienes teman a la gente, a las bases. Y tenemos que tratar de volver a un Podemos que vuelva a ilusionar a la gente, pero no una ilusión vacía, una ilusión de realmente cambiar las cosas, de volver a saltar los cielos y de acabar con el régimen del 78 y construir entre todas y todos un país que nos represente a todos y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Bueno, pues finalizada la sesión de exposiciones, vamos a comienzo ahora a la pregunta de preguntas. Voy a recoger todas las que habéis hecho en el público. Yo creo que a lo mejor que os sentéis, y me parece que no sé cómo lo queréis financiar, en principio una persona por cada una de las canciones de exposición, cuando me ha dado las preguntas, yo creo que a lo mejor es que estéis sentados, para estar más cómodos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vosotros consideréis. Pero igual, ¿eh? Pero el caso es que tenéis que estar aquí. ¿Qué pasa ahí? Son tres, tres. No te va a hablar. Luego también os voy a decir... No, no me importa nada igual. Madre mía. Hay muchas preguntas del público que junto con las... Voy a intentar, voy a intentar salando las que han llegado por correr el tronco. Porque es verdad que hemos llegado a baterías de muchas, pero no vamos a hacer así. Una sola pregunta, una pregunta, una pregunta, y así que de su forma, se va a hacer así. Y también os digo ya de la semana que he retirado preguntas que me parecían súper omensivas, porque creo que no son pertinentes ni aportan absolutamente nada al verano. Vale, pues vamos a empezar. No, no estáis oídos. No os he mirado. ¿Puedes deciros de más? Sí. Viva un femenino. Tres hombres. Tres hombres. Vaya, vaya, vaya. Por favor, tienes que tener un... Me da ganas de estar aquí, quieres estar. Te lo cambiamos. Yo lo cambio ya, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a ir con ser igual. Es muy claro. Pues comienzo por formular una pregunta de Luis Palos. Todas las candidaturas hablan con la mayor enorme medida de la Administración de las Sensibilidades de la Sociedad Cántara, como que también será con las ONGs solidarias con causas justas. Si en Cantabria existen dos ONGs que trabajan por la misma causa, una de ellas recientemente creada de minoritaria, con trabajos minúsculos y sectarios, quiero decir que desarrollan solo trabajos solidarios para una parte de la población seleccionada por ellos. ONG que comulga por ruedas de molino lo que diga la representante, la delegada en Cantabria, aunque no sea ni ético ni moral, que viajan solamente a visitar a sus niños de acogida y nada más, cuya capacidad de trabajo es muy limitada y no trasciende en el pueblo, del cual dicen que son solidarios. Y sin embargo, hay otra ONG que trabaja por la misma causa y lleva 20 años de experiencia mayoritaria con un trabajo desarrollado, que es el ejemplo de otras ONGs a nivel estatal, pero que es muy crítica por la gestión de los representantes del pueblo, al cual ayudan solitariamente y que a pesar de los inconvenientes que les pone la delegación en Cantabria, que sí hacen en su trabajo, proyectos de muy alto calado, todas ellas a través del Ministerio de Cooperación, un trabajo que es muy valorado por el pueblo, ahora viene la pregunta. ¿Con qué ONG se implicaría cada una de las candidaturas? ¿Con la primera o con la segunda? ¡No, no, no, no! ¡Aguántate y...! ¡Puess! ¡Pues, es que no va! Empieza José Ramón, que es compañero y su listo. Igual sabe lo que está hablando. Hombre, según las dos descripciones que ha habido está claro, ¿no? O sea, creo que está muy evidente, desconozco absolutamente de qué se está hablando, pero la lógica me dice que con la segunda porque es quien lo está haciendo como se debiera pero es que no puedo dar más valoración porque no sé de qué organización se está hablando la verdad pero lo lógico me dice que la segunda opción, pero también el propio relato te ayuda a ello creo saber de qué organizaciones está hablando a pesar de que me parece bastante difícil y no me voy a meter en el jardín de poner este relato en boca de nadie entiendo esto que la pregunta es un tanto anómala y habría que escuchar también la parte de una persona en la cual trabaja en otra organización bueno pues yo creo que sin conocer más al detalle, yo la verdad lo que me parece es que solo puede haber una o sea solo puede haber una asociación, solo puedes dar apoyo a una, eso sí que me parece sectario la verdad y eso creo que también es que estamos en una comunidad pequeña y en otros lugares lo verías bien y dices mira hay otros que están empezando y hacen lo mismo que nosotros, mira que guay aquí no, aquí es, se tenían que haber venido con nosotros y eso pasa, creo que es algo muy cantado eso y es de un lugar pues pequeño en el que estamos y es algo que hay que superar y además yo creo que bueno, si en una rueda de identificación me ponen a mí uno así y otro, o sea es que está a dedo, a dedo, así que creo que no hay información yo apoyaría a ambas, a una, si los proyectos son de mayor calado y tiene más consolidación igual se le da más dinero, más apoyo y otra menos porque es pequeña pero en ningún caso creo que haya que quitarle la pena con la gente de organizarse de manera autónoma más bien al contrario yo no sabía, no sabía de cuáles hablaban esta pregunta es de Omey, yo no sé si estoy diciendo bien su nombre como está aquí Omey, Omey bueno, no leo, vale es una pregunta para todas las listas que como la anterior viene con un preámbulo y al final vamos a hablar de mi libro pues nos da lejos, atentos no me despistes en Asturias, País Vasco, Madrid, Extremadura, Valencia la inteligencia límite está valorada en un 33% en el libro que tienen en el ICAN, si me viene recogido por el gobierno de Cantabria el porcentaje que tienen que dar por inteligencia límite es un 15% eso tiene que cambiarlo el gobierno de Cantabria en Cantabria este colectivo está en desventaja respecto al resto de España por esta cuestión en 2014 eran 804 personas afectadas y no tenían ninguna asociación como tal de inteligencia límite como en el resto de España ¿qué pensáis hacer con este colectivo? ¿vais a poner al colectivo de inteligencia límite a la altura de las demás comunidades autónomas para que les resulte algo más fácil encontrar trabajo? ya que en muchos casos se diagnostican en personas adultas cuando en la vida laboral tienen problemas ya que tardan más en adaptarse, aprender y coger el ritmo de trabajo bueno pues yo creo que en ese sentido una buena manera que tienen sin conocer al detalle la problemática de ese colectivo creo que a través de los contratos públicos por ejemplo una de las principales medidas que permite la nueva ley de contratos que transponen las directivas europeas 23 y 24 barra 2014 sobre contratación pública dice que hay que discriminar o sea que se fomenta que se discrimine favorablemente a colectivos que tienen dificultad al acceso a los empleos puede ser a este colectivo o a muchos otros puede ser a migrantes puede ser a mujeres que tienen que cuidar a los hijos y tienen problemas para acceder al trabajo o para formarse del mismo modo que otros compañeros que acceden a ese puesto entonces yo creo que es una buena medida tengamos en cuenta que cada vez más las grandes empresas viven en los contratos públicos estamos en una crisis sistemática y esto sería una buena medida tanto para hacerlo en los municipios como en el gobierno autonómico y no puedo hablar más porque no conozco más la problemática del colectivo que cita Bueno, desde luego que el ejemplo que está dando es irregular y es injusto desde Podemos hemos hablado sobre todo estos meses pasados no sé si os acordáis de por ejemplo la equiparación salarial viendo las injusticias que se desarrollaban de las condiciones laborales que tenían unos agentes de unas comunidades y otras y esto sería un caso claramente que tendríamos que hacer una equiparación en este caso de los parámetros con las comunidades vecinas si los datos que están dando son ciertos estamos hablando de que se pide el doble de discapacidad para poder llegar a esas ayudas por lo tanto antes de comenzar a dar ese tipo de ayudas a incentivar a este grupo de personas que al estar un poco en tierra de nadie se ven doblemente discriminadas pues habría que comenzar a legislar bien sobre ello y vamos, entiendo que esta pregunta perfectamente podría ser el cuerpo de una iniciativa que llevar al Parlamento e intentar cambiar esta importancia Sí, yo lo que iba a decir es que si está aquí quien la ha realizado o llegó por e-mail que ahora mismo se va a tramitar inmediatamente creo que es va a entrar de manera inmediata una ley o ya está que se ponga en contacto ya sea, no sé si lo va a llevar ese tema Verónica o Alberto Volado que se pongan inmediatamente en contacto con nosotros en el Parlamento de Cantabria para adaptarlo o sea, no es ¿qué es lo que vamos a hacer? no, vamos a hacerlo ya ahora porque se lo estamos tramitando que ha debido entrar ahora creo y por lo tanto para esa situación que se solucione más allá de teorizar vamos a solucionarlo de manera inmediata que podemos ahora que está abierto digamos la caja de la modificación de este tipo de leyes es una reflexión que dice Rosana que viendo desde aquí el debate y después de haber pasado los debates que han vivido que es cierto que muchas veces las preguntas parecen que esto que pasemos a elaborar un programa electoral o sea es de tal concreción que parece que estamos que estamos elaborando un programa electoral en realidad que dice o sea la gente aquí en Dere hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es precisamente una dirección que está funcionando en el partido en el centro del cual y por ayuda de todas elaboraremos cada una de estas medidas con calma que se reúnan ya que la ley de discapacidad se está negociando ahora cuestiones de ese tipo tan concretas que muchas veces estamos aquí porque por no ser expertos en el centro y por no ser un objetivo mayor y aparte que yo desconozco por completo tienen como unas preguntas en plan yo creo que esa ya capitán de Albania bueno, esa la se en casa vale esta es una pregunta pero te puedo hacer un racoy es una pregunta de Viti para Tantaria 2019 con respecto al documento organizado y dice ¿qué sentido tiene para vosotras las representantes de los círculos? ¿qué trabajo buscáis que hagan cuando habláis de un representante por círculo o dentro de vosotras? Sí los representantes de los círculos les establece el Vista Alegre 2 y tienen voz y voto en la toma de decisiones lo que pasa es que el resto de los círculos que van a ser miembros del Consejo Ciudadano los portavoces no tienen derecho a voto tienen derecho a voz derecho presencial derecho a ver todo a trasladar la opinión de su círculo y a llevarla al círculo la opinión del Consejo Ciudadano pero no tienen derecho a voto cosa que no te estaba diciendo la diferencia te estaba diciendo la diferencia y lo que para que queréis unos representantes del círculo o sea para que queréis un portavoce de cada círculo cuando hay unos representantes de círculos ¿para qué servirían los representantes de círculos? si te estaba diciendo la diferencia dentro del orgánico y luego hacia afuera los representantes de los círculos bajo mi punto de vista que luego es el consejo que salga quien tenga que decidir las funciones etcétera etcétera que no se ha hecho hasta ahora una extensión de círculos y de órganos por todo el territorio de Cantabria una extensión de verdad debiera ser parte de esa función junto con la Secretaría de Organización los que vayan creando nuevos podemos que no se ha estado haciendo por desgracia por falta de capacidad por falta de tiempo por mil motivos esa entiendo cuál es la función de los que os presentáis bajo mi punto de vista así que para trasladar ideas trasladar debates que haya en el Consejo Ciudadano para eso están los portavoces de los círculos para que hagan ese traslado de información o de debate pero para lo que es bajo mi punto de vista la función de los que os presentáis como representantes de los círculos yo creo que es la función de extensión pura que se tiene que hacer porque para eso para eso en su día Pablo Iglesias cuando explicó el documento fue lo que dijo que era esta es una pregunta de Belomita Otoñez para Cantable 2019 dice meter gente en el CCA por la puerta de atrás no es estafar la voluntad de la Asamblea Ciudadana que es el único órgano que por los documentos de Vista Alegre 2 tiene la capacidad de elegir a las personas que tendrán capacidad de decisión política no porque como bien he dicho es un puro ejercicio de transparencia que lo he dicho antes en la introducción y por ejemplo por seguir con el tema de los círculos no tienen voto por lo tanto el poder que da la Asamblea Ciudadana a los consejeros a los representantes y a las secretarías generales sigue absolutamente intacto lo único que no hay el oscurantismo que hemos tenido hasta ahora donde los círculos hemos visto tomas de decisiones ya hemos visto actas que se tomaban por 10 11 personas decisiones tan importantes como los presupuestos de Cantabria y por lo tanto y había por lo menos aquí en el Círculo de Santander y en Camargo y en el de Corrales y otros seguramente no sabían lo que está pasando en el Consejo Ciudadano y cuando venían las actas las actas eran muy breves que no se sabía qué debate ha habido no se ha sabido nada de eso y de esto nosotros hemos entendido que si la mejor transparencia es que estés dentro del Consejo Ciudadano viendo lo que pasa ni más y por eso hemos creído conveniente que para eso meterlo ya no que vayas a ser invitado porque invitado puede ser cualquiera pero de esta manera ya está obligada la invitación a los círculos a los Consejos Ciudadanos o a los responsables de Ares Esa es una pregunta de José Antonio Sánchez Raba para los tres y es ¿danteéis en vuestros programas un cambio en el modelo de compra pública relacionada con los comedores de colectividades? Es un asunto con implicaciones económicas en áreas educativas medioambientales éticas y sociales Bueno si me permitís es una cosa que estoy precisamente precisamente eso es algo que ya está ya precisamente mañana mañana se activa en el Parlamento la propuesta porque a ver esto es no veo a Raba no sé dónde está Raba Se ha ido Ah se ha ido bueno pues es una batalla que llevamos dando durante él casi cinco años nosotros en Podemos desde digamos el mundo rural dos años de que los comedores escolares en los hospitales en las residencias de mayores que dependen del gobierno de Cantabria el CAO o sea todos los donde se dé de comer a alguien por par que dependa del gobierno de Cantabria pues que sean productos ecológicos productos de proximidad se cumplan unas cláusulas sociales en los que atienden los comedores etcétera etcétera y esa batalla la llevamos dándola durante dos años de hecho la hemos liderado haciendo ceder al gobierno pero pasó una cosa muy curiosa en septiembre que se cambió al consejero de educación y donde dije digo digo Diego y el señor Cantamañanes pues nos lo cambió de arriba abajo esto y ha dejado el pliego de condiciones que es lo que le pasa a Raba le ha desvirtuado totalmente incluso le ha puesto peor que lo que había de los comedores que vienen desde Euskadi o sea lo ha dejado hecho una chapuza y es una batalla que en breve de hecho lo que pedimos en la propuesta que llevamos al parlamento a partir de mañana es que se vuelva marcha atrás a todo esto que ha iniciado el consejero y poco más que añadir solo añadir que me da mucha pena que se haya ido justo ahora cuando íbamos a responder la pregunta que después de tanto tiempo que ha estado trabajando en este tema es precisamente mañana cuando por fin se va a poder materializar el trabajo bueno que entre otras personas pues Sánchez Raba José Ramón y mucha otra gente ha estado trabajando vale esto es una pregunta de quitos para todos no creo que ya lo ha respondido eso es que es la línea política del partido eso eso está siendo pregunta vale la fórmula aparte de la autonomía municipal no pensáis que hace falta una estrategia conjunta a nivel autonómico de cara a las municipales que priorizada el entendimiento con candidaturas como Castro Verde ACPT o Santander yo creo que yo creo que sí y no es solo necesario o sea es necesario unir a esas candidaturas a la gente que las forma pero también a gente hacia afuera entonces creo también que no hay que dejar que las siglas o las marcas limiten el potencial que tienen ayuntamientos en no utilizar un logo definido la gente cuando ve Unidos Podemos veis que la unida ve Podemos hay mucha gente que sienta rechazo no porque igual esté en contra de eso sino porque no comparte no está muy a favor de cómo funcionan los partidos políticos son muchos años de ver que una y otra vez los distintos partidos incluso algunos que propulgaban cosas muy similares a las que pedimos ahora pues hayan fallado entonces hay una reticencia a la política institucional que va a ser difícil superar y creo que utilizar una marca común en la que la gente no se sienta bajo el ala de los partidos va a ser una buena una buena medida y va a mejorar digamos los resultados de todos los colectivos que has nombrado yo creo que sí yo creo que no hay que ser sectario y ver que aquí tenemos un riesgo de que gobierne otra vez la extrema derecha el Partido Popular no se sabe muy bien lo que es Ciudadanos o lo que es esta nueva formación que ha creado Onda Cantabria o algo así entonces creo que hay que ir a la unidad sería una terrible decepción y una derrota presentar en cualquier ayuntamiento más de una lista que represente un proyecto similar en ese sentido creo que es fundamental hacer un esfuerzo por mucho que en cuestiones personales no te lleves o que sea hay que dejarlo a un lado tenemos que dejarlo a un lado porque lo que nos jugamos es el futuro de todos y todas Bueno respondiendo a Marcos efectivamente yo creo que sí de hecho es algo que venía incluido en la propuesta de la marea cántabra de Arronti que presenté y que en su momento fue bastante polémica pero bueno da la impresión que ahora todas las listas lo han asumido como algo importantísimo y es que es sin lugar a dudas la herramienta que necesitamos si realmente queremos nacer queremos hacer para lo que hemos nacido que es cambiar la vida de la gente y cambiar la vida de la gente se hace desde las instituciones no desde la oposición se hace desde el poder ejecutivo la única oportunidad que tenemos porque de hecho la casualidad que ahora tenemos en Cantabra una oportunidad histórica con una derecha dividida con una derecha que en los lugares donde está gobernando como puede ser Santander parece que está haciendo todo lo posible por ver qué cosa puede hacer peor que la anterior es una serie de catastróficas desdichas el mandato de la pobre Gemma igual tenemos la oportunidad de dejar nuestras diferencias a un lado y unirnos para crear un espacio político que como bien comentaba antes Álvaro las siglas contiendo que deberían ser secundarias cuando nos presentamos todos en Podemos Podemos se presentó no como un partido político tradicional se presentó como una herramienta electoral como ser la voz de la calle yo creo que eso se ha ido perdiendo en los últimos años y tenemos que recuperarlo y la mejor forma de recuperarlo es a través de la marea y entrando más específicamente a lo que estabas diciendo de los municipios creo que los municipios tienen que tener autonomía a la hora de tomar las decisiones pero respetando el consenso y la estrategia autonómica no puede ser que haya municipios que por cuestiones personales no se desarrollen la confluencia que todos deseamos tenemos que dejar a un lado todas esas cosas que nos separan esas pequeñas rencillas del pasado y por fin ponernos todos a trabajar en positivo y ponernos a trabajar para ganar las instituciones bueno pues no se han de ver por ahí bien marcos pero bueno la respuesta es sí claramente unido a lo que ya han dicho los compañeros se nos olvida también Juan Gorma Echea que ha dicho hoy que va a volver muy importante muy importante pero bueno a lo que a lo que os iba a lo que os iba a decir que estamos totalmente de acuerdo sobre todo yo aquí en Santander que me mencionaba ahora Luis llevo prácticamente desde que decidí ponerme el casco de guerra cinco o seis años batallando contra el ayuntamiento de Santander y nos tenemos que unir todas y todos o sea es de hecho es en la línea que estamos trabajando desde Podemos Santander desde que se está trabajando desde que se creó el consejo de pues eso avanzar con las fuerzas que ya existen en el ayuntamiento como puede ser Antonio Mantecón o Santander si puede en este caso o Saro Izquierda Izquierda Unida pero a todo esto yo lo que sí añadiría porque también se ha hablado de Castro Verde ayer precisamente estuvimos en Castro y vimos que también por parte del círculo de Castro hacia Castro Verde hay un pequeño conflicto etcétera etcétera que sí se tenga en cuenta que es lo que venimos diciendo o en Torralavega que también existe un pequeño rifirrafe con ACPT de la gente nuestra de Podemos lo que sí se tiene que tener en cuenta en todas estas mareas municipales sobre todo en las municipales que se tenga en cuenta a los municipios a los que a los que estamos a los Podemos que hay en los municipios ya sea Podemos Torralavega Podemos Santander Podemos Bezana Podemos el municipio que sea que también se tenga en cuenta porque son ellos los que en verdad mejor conocen el municipio porque se puede hablar muy fácilmente desde yo mismo ¿no? puedo hablar muy fácilmente de lo que está pasando en Potes y desconozco por completo la realidad de Potes y puedo decir allí hay que confluir sí o sí con fulano y mengano te pueden decir desde arriba pero es que desconoces la realidad y los que mejor conocen el territorio son siempre nuestros compañeros de los círculos y por lo tanto o de los círculos o de los consejos que haya y por lo tanto es fundamental que esta marea municipal sea entre todos y entre todas no solo de arriba a abajo obligando al de abajo a captar la orden del de arriba porque si se hace eso se confluirá por supuesto que se confluirá por imposición pero a partir del lunes siguiente a las elecciones habrá ruptura eso es lo que puede pasar y por lo tanto hay que hacerlo con mucho tacto conociendo muy, muy, muy bien cada territorio Vale esta es una pregunta de lección para Cantabria 2019 y os quiero que por favor le expliquéis qué sentido tiene que vayáis a incorporar al CCA al secretario general de cada círculo y a un representante de cada círculo Sí el problema es un pequeño error de concepto eso puesto que el consejo ciudadano o el secretario general según los documentos de Vista Alegre y todos nuestros documentos que viene explicado claramente la diferencia entre círculos y consejos es que es diferente los secretarios generales o los consejos representan a los inscritos de cada municipio a los inscritos y los círculos representan a los activos a los militantes que van a ese círculo y de ahí viene una diferencia muy clara unos están elegidos por una asamblea ciudadana como está elegido como fui yo elegido diputado por ejemplo por no mencionar a nadie que es todos los inscritos de un territorio y digamos lo de los círculos cualquiera que vaya a un círculo es miembro de ese círculo pero no representa a la voluntad de todo Podemos no sé si de todo el Podemos territorial es que hay una diferencia de saber el concepto que hay entre la asamblea ciudadana y el círculo y es una cosa de estructura uno representa la asamblea ciudadana de un territorio y el círculo es la asamblea que se reúne presencialmente cada equis tiempo para dar pues eso los círculos es esa nos pide si le dejamos intermedio un minuto por alusiones o que ha dicho alguno de los candidatos yo perdonar que me salte me salte las normas pero es que no me gusta escribir me gusta me gusta que lo escuchéis es que habéis hablado de Santander 5 si igual vamos es que está frequitos habéis hablado de Santander 5 pero vosotros sabéis que yo 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 os pertenezco a esa candidatura y os pertenezco a esa candidatura y os quiero recordar que esa candidatura ha sido del Podemos y os quiero recordar que la gente que estamos en Santander 5 en la prioría seguimos inscritos en Podemos uno se cueva pero yo por ejemplo uno de ellos y sigo inscrito en Podemos y lo que está muy claro que vosotros ya sabéis mi sentir y sabéis como yo funciono que nosotros estamos deseando ir juntos para tirar a esta gente o sea estamos deseando y yo o sea yo ya sé lo tengo claro a quién voy a votar porque sé que lo lleva a qué que lo que yo me digo o sea lo tengo muy claro y que tengáis claro el que no lo conozca que lo sepa esa candidatura salió de Podemos que quede claro porque es que todavía hay gente que no cree que eso salió de Podemos y la mayoría de ellos seguimos en Podemos uno de ellos yo mirando y para lo que me testa gracias hay un montón de preguntas entonces porque hoy se hablaba de los documentos de igualdad voy a introducir alguna pregunta de igualdad vale parece que nos estamos de facto de Pintero y no lo siento si alguna no se queda pero vamos a hablar un poco de igualdad Montse pregunta para cantar bien movimiento ¿qué se propone lo contaré en movimiento lo contaré en las de 19 ¿podemos en movimiento? Podemos en movimiento ¿qué se propone en la candidatura en cuanto a las lacras machistas y para favorecer la igualdad real? la igualdad real pues básicamente algo que nos está cumpliendo ahora que es presencia de las mujeres el lema que se dice de que para la que una mujer de un patrante y un hombre se quedaron por atrás eso nos queda mucho por hacer como obviamente está sucediendo y en ese sentido un poco a raíz del 11 digo el 11 del 8 de marzo dar espacio o permitir o facilitar que sobre todo las chicas jóvenes que han viven esa problemática y han visto que es posible organizarse y responder y que si se organizan eso llega y eso tiene impacto el facilitar ser útiles es decir que lo que le está sucediendo es algo que se puede de hecho tienen que que ponerse ellas en contacto organizarse y defenderlo y que la discriminación que tienen este es el ciclo en el que hay que acabar con ella y en ese sentido simplemente yo no puedo aquí marcar más línea creo que eso tiene que hacer una compañera y más que nada ayudar no intentar optar ni querer que nos voten pero sí apoyar vale estas son también preguntas de igualdad que las hace en él y las hace para la candidatura que lo haremos juntas cantar en la área son tres las leo todas y responden voy apuntando vale la primera de ellas proponéis crear una secretaría de igualdad precisamente este tema ha sido una ruta a nivel estatal ya que implica la asignación de una partida presupuestaria teniendo en cuenta que el presupuesto de Podemos Cantabria lo poco conocemos a día de hoy se deduce que mayoritariamente ha sido invertido en gastos de área de igualdad comparándolo con cualquier otra área de trabajo ¿puedes explicarme qué diferencia tendrá la creación de una nueva estructura como es una secretaría de igualdad con lo que ya teníamos antes? vale es que a ver aquí el problema principal viene que el problema que igual no has entendido bien porque igual no lo hemos explicado bien en los documentos es que la organización que proponemos nosotros ahora es una organización a partir de secretarías por eso se crea la secretaría de igualdad la secretaría de igualdad estará llevada por una persona como comentaba antes democráticamente elegida y la secretaría de igualdad se divide en dos áreas dos áreas que son los que de antes eran conocidos como subáreas en este caso está compuesta por el área de feminismos y el área LGTBI y se entiende se entiende eso que igual es el problema que no se entendió bien vale en relación con la secretaría de igualdad dice que también se propone la creación de un observatorio entonces pide que le expliquéis por favor qué diferencias en las funciones tendrá ese observatorio con respecto a la secretaría puesto que se entiende que la secretaría es un área técnica es un área de trabajo la observatoria de diferencia es el encargado de velar porque se están cumpliendo los códigos éticos y el reglamento de igualdad el reglamento de feminismos que presentamos la diferencia es bastante sustancial la secretaría en este caso es la encargada de hacer propuestas a través de los áreas y de presentar cosas el observatorio es el encargado no solo de cumplir el encargado de velar que se están cumpliendo esas propuestas sino también el encargado de velar que estamos en un Podemos igualitario en un Podemos feminista que en muchos casos tenemos que reconocer que Podemos no lo está cumpliendo vale y la última decís que una de las funciones de la Secretaría de Igualdad que proponéis es evaluar las propuestas llegadas al Consejo Ciudadano ¿se establece algún mecanismo específico para que esta función no entorpezca y ralentice el trabajo del Consejo? Bueno lo que estamos lo que estamos proponiendo es que se garantice que hay perspectiva de género esto no entorpece en absoluto ningún mecanismo de participación ni nada no sé en qué tipo de entorpecimiento podría causar esto el que se cumpla la perspectiva de género que de nuevo recuerdo que en muchas políticas no se está cumpliendo y aquí yo creo que también tenemos que hacer autocrítica incluso en nuestro partido muchas veces no se está cumpliendo entiendo que este órgano va a ser muy interesante y va a ser muy importante para la organización Tengo aquí ahora una batería de preguntas de Javier Cosío no las voy a hacer todas porque tengo que intercalar las todas del resto hay varias que se dicen directamente a la sanidad a Ocana a Verónica como veis que ya suban o la respondeis nosotros por ellas si creo en temas de igualdad evidentemente somos todos hombres estas no son de igualdad estas no son de igualdad yo les he pensado cuántos debates para estar con el buen no lo ve a la mayoría no lo ve a la igualdad tú eres la encargada yo creo que hoy tocaba lo de sobre todo es que no está ni Verónica no yo no lo veo es que Verónica no está de hecho y la data ¿dónde está? se ha salido y la data y la data está también fuera para la data 2019 no sé esas esas las dejo y si se consultó con Lidia la posibilidad de presentarse con vuestro grupo a estas primarias ¿cómo? si se consultó con Lidia alegría la posibilidad de presentarse con vuestro grupo a estas primarias no la entiendo si consultaste si Lidia estaba o no se quería presentar Lidia al ser secretaria general municipal los secretarios los secretarios generales de más de 10.000 habitantes no pueden ser miembros del consejo ciudadano y si se consultó pues Lidia y yo hicimos el documento organizativo de la candidatura algo sabía pero tampoco los consejeros os de un aquí que es para todo vale de no ganar vuestra candidatura se puede esperar lealtad hacia la candidatura ganadora para evitar las conspiraciones internas y las luchas se coordenan hasta el momento y añade que si las personas de nuestra candidatura quiere saber cuantas de ellas trabajan en los círculos el número o un porcentaje de personas que te caeis en la candidatura que estén trabajando en tiempo vale pues es a mí es a los tres bueno de los círculos todos bueno de los círculos de personas de los círculos de Torre la Vega y bueno porque no tuvimos tiempo la verdad de hablar con gente de otros municipios como comentaba antes José Ramón la falta de extensión territorial es uno de los problemas que ahora tenemos que afrontar en Podemos como se esta candidatura creo que lo principal es gente que conoce el proyecto desde el comienzo y creo además que la manera en la que se han elaborado estas elecciones creo que ha sido muy al uso de las otras candidaturas a mí he echado en falta mucha gente y sobre todo he echado en falta tiempo para poder para poder hablar para poder contrastar otras opiniones por ejemplo antes preguntabais del tema de igualdad yo el documento de igualdad no lo he redactado he tenido poco tiempo para leerlo o municipalismo yo de Torre la Vega porque trabajo allí pero tampoco me puedo hacer una visión general de lo que acontece en todos los lugares en ese sentido creo que estamos pecando en este proceso se está dando mucha visibilidad pero estamos copiando mucho las formas de los partidos tradicionales y eso es una crítica que quería hacer yo aprovechando respecto a la pregunta de cuántas personas perdón no os olvidéis de la parte primera la he dejado para el final de los 20 que somos ahora que he hecho un cálculo mental rápido pero a veces es difícil 18 que yo sepa están participando activamente en los círculos las otras dos personas igual sí sé que antes venían dejó dejó de venir se sintió no se sentía cómoda en el círculo donde participaba y demás además de estar participando activamente en los círculos es que participan en muchos círculos porque estaba haciendo ahora la cuenta y viene que acaba saliendo representados en la candidatura de lo haremos juntas Cantabria en Marea pues la mayoría de los de los círculos de Cantabria es una pena que no pudiera ser todos y respecto al último punto al de lealtad vamos yo creo que mi lealtad absoluta con la lista que gane de hecho es algo que creo que ya hemos demostrado algunas personas por desgracia más que otras durante mucho tiempo no sé si sois asiduos a las redes sociales y demás pero creo que el ejercicio de 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 valentía y de alguna forma de poner la otra mejilla continua que ha estado haciendo la gente de esta candidatura por lealtad y por querer trabajar para este proyecto y porque opina que es lo mejor para este proyecto por no manchar la imagen del partido es total y absoluta bueno y si me permites que se me olvidó pues se me pasó por alto creo que respondemos y le des mucho porque la lealtad se demuestra con hechos y no con palabras un hecho a menos a nosotros a la candidatura municipal avalada por el círculo José Ramón pidió el voto para CPT y no sacamos nada a prensa si empieza a contar aquí la que nos salía ahora cierta gente que decía venía a Podemos yo por cierto a mí me tocó en el año 2013 a finales vino un tal Miguel Urban y nos dijo montar un proyecto yo desde febrero de 2014 olvido las veces que me han insultado hasta a una compañera del círculo o de esta teoría occidental aludía como que yo la había agredido sexualmente o sea y no he dicho nada me han enviado gente al despacho y a Torralavega a insultarme no he dicho nada nos han bloqueado en diciembre de 2014 2015 2014 nos bloquearon la lista a las municipales el aparato del partido y no he dicho nada eso sí mi lealtad jamás va a ser como una burocracia con un partido mi lealtad es la misma que cuando empecé en el 15M y en la PA con la gente en cuanto este partido traicione lo que dijo que va a hacer y veo cosas que está yendo por mal camino mi lealtad será con la gente y el partido se habrá convertido en algo contra lo que luchar y no contra lo que defender la primera sobre la de los círculos pues casi así que me van viniendo a la cabeza que les estoy viendo por aquí si no han estado trabajando en círculos han estado trabajando en áreas como por ejemplo Fría que ha estado en el área de cultura o sea si Verónica por ejemplo no o sea os puedo decir una o dos que no pero si no han estado trabajando en círculos han estado trabajando en áreas y si no han estado trabajando conmigo sin asistir esas áreas dentro del consejo en diferentes aspectos etcétera etcétera o sea que prácticamente es así la candidatura de Cantabria 2019 sobre la lealtad Javier que te voy a contar que no haya demostrado era Javi quien hacía esa pregunta ¿no? No la misma pregunta de los círculos sobre la lealtad y no está firmada Ah vale vale sobre la lealtad que os voy a contar los que me conocéis de si soy leal o no a este proyecto o sea creo que soy el ejemplo de lo o sea me pego el pingüi de decirlo además de un ejemplo de lealtad cuando hubo de todo como todos sabéis en el pasado insultos públicamente internamente fue feísimo mentiras y demás y decidí dar un paso a un lado precisamente porque creía en el proyecto y porque si decían que yo era un estorbo para que Cantabria mejorara dentro de lo que es la estructura de Podemos di un paso a un lado y digo ahí tenéis el camino que yo me pongo a vuestro servicio como he demostrado y ya no lo puedo decir yo que lo digan los miembros del actual que desaparece esta semana que viene el martes Consejo Ciudadano si he sido o no he sido leal al proyecto y por una aclarar yo a la CPT nunca le pedí el voto si tienes una foto si una foto pero bueno una foto pero fue en el concierto de Rojo Cancionero creo recordar que estábamos Verónica y yo que fuimos a aquel concierto pero no era pedir el voto no me hagas hablar por el amor no me hagas hablar ¿eh? ¿el qué? yo recuerdo como te llamó un compañero para cantarte las 40 ah bueno seguro pero eso no yo no pedí el voto o sea ni ¿pero yo? ah otra gente de aquí sí igual sí o sea pero que no quiero decir que que yo pero no lo dirás pero Piru no lo dirás por nadie de los que estoy aquí ¿no? o sea por mí sí pero estos no que es mentira una pregunta todas las personas que están diciendo quedan dos de dos personas que no que no he nombrado ni he formulado el resto de preguntas que son como 20 que son todas de personas que ya habéis preguntado son las 9 de la noche así que voy a hacer estas dos yo creo que el debate ha sido ahí discurrido con un buen tono a medida que se van van pasando las horas podemos calentarnos y yo sobre todo lo que quiero es que esto sea un espacio de reflexión y de acercamiento ¿vale? entonces voy a realizar dos últimas preguntas y no me va a por finalizar el debate ¿vale? una es de julio y es ¿qué tenéis pensado para fidelizar al militante y recuperar la sangría de militantes que ha habido hasta el momento y si hay algún plan para potenciar los círculos especialmente aquellos que son más pequeños? yo creo que una de las principales razones por las que desde que empezó Podemos allá por el por el 2014 ha digamos ha ido descendiendo el número de militantes activos de los círculos principalmente es porque los círculos acabaron siendo convertidos más que en un escenario político en un escenario más de debate y cultural el principal problema que hubo ahí fue el hecho la decisión de en 2015 de no presentarse a las elecciones municipales creo que el hecho de carecer de una herramienta política de quitarles a los círculos bueno no quitarles nadie le dijo que no se presentaran de hecho en Torralavega se presentó una candidatura independiente en Mezana presentamos una candidatura independiente además una candidatura bastante abierta de unidad popular que venía gente independiente gente de izquierda unida de otros partidos el principal problema fue eso creo que esto se va a solucionar en el momento en el cual logremos crear para 2019 un caldo de de por un lado ya es un periodo más preelectoral ya la gente se siente que puede participar que esas propuestas que lleva se van a desarrollar van a quedar plasmadas en un programa electoral que después va a ver alguien en sus respectivos municipios y también en el Parlamento de Cantabria que materialice y por otro lado yo creo y considero básico que va a ser lo que más gente va a traer a Podemos aunque no sea a Podemos y vuelvo a insistir en la importancia de la María Cantabra de hecho es bastante significativo que ahora mismo haya aquí gente que se fue de Podemos y de hecho se fue muy disgustada de Podemos y haya vuelto y haya mantenido conversaciones muy contentos con la idea de la marea creo que es algo importantísimo y que me alegro muchísimo que el resto de las candidaturas lo hayan asumido Nosotros defendemos lo que en el año 2014 se pretendía estructurar y luego por distintos motivos no fue así y es que se articula en torno a lo municipal círculos municipales que se coordinan y se organizan en lo autonómico si no tenemos provincia así que lo autonómico y después esos mandan representantes a lo estatal y en ese sentido creo no generar mucha burocracia porque al fin y al cabo estamos aún desarrollando el proyecto político si no tenemos bien definido el proyecto político emplazado temporalmente a largo plazo es difícil definir una estructura porque para tener una estructura hay que saber para qué se organiza esa estructura en ese sentido creo que la manera de que la gente vuelva es sabiendo que lo que dicen o lo que hacen se tiene en cuenta yo me acuerdo en 2014 la cantidad enorme ingente de propuestas que hubo presupuestarias o sea los técnicos que tenían que juntarlas les echaba un humor a la cabeza porque claro había muchísimas ¿por qué? porque la gente sabía, veía oh yo he portado esto y sale claro algo que no sucedía en ningún partido político y en ese sentido creo que hay que dar marcha atrás y si algo de raíz está mal se vuelve a hacer nuevo no pasa nada esto es un partido joven y aún no hemos cometido errores tan graves como para que esto tenga que terminar se vuelve a hacer como todo en la vida y se aprende de los errores y en ese sentido creo hemos querido por velocidad por disputarle el espacio a esos grandes partidos parecernos a ellos cuando creo que nuestra gran virtud era que no nos parecíamos a ellos la gente nos veía a nosotros o sea Podemos y tal y era diferente y funcionaba diferente y se les tenía en cuenta la cosa es no que se cuente a la gente que se les permita votos sino que se les tenga en cuenta y creo que es lo que no se ha hecho con los círculos no se les ha tenido en cuenta y eso la gente al haber vaciado el espacio de debate y al haber visto que sus decisiones pues no eran tomadas en consideración se ha ido yendo eso hay que recuperarlo a través de habilitar espacios de participación efectiva y eso creo que todo el poder a los círculos es una consigna que lo resume bien al fin y al cabo creo que es la consigna que define más o menos la estructura organizativa que queremos volver a los círculos y quitar burocracia quitar comités quitar esos órganos opacos que no interesan a la gente y permitir otros cauces complicada tarea la de la para que voy a podría o sea podría adornarlo pero es complicado la extensión y aumentar los círculos muy complicado por falta de ilusión que no tiene o sea hay una pila procesos y cosas que han ido ocurriendo o directamente no sabría no sabría como deciroslo pero es complicado la verdad no os quiero mentir de hecho muchas de las propuestas que hemos hecho en el organizativo como la que antes le hablaba con Viti creo que fue la de que esté un miembro un portavoz del círculo dentro del consejo pues esa propuesta surge precisamente por comentarios que vemos en diferentes círculos de que es que no se sabe que está pasando ahí y es que te mosquea que no sepas lo que está haciendo tu ejecutiva al fin y al cabo como es un consejo ciudadano pues de ahí viene esa propuesta son ideas que que se hacen con la con la ilusión por parte de y ya no yo creo que hablo en general de las tres candidaturas ideas que se tienen para ver cómo reactivas otra vez a los círculos porque vemos que van a menos y no han desaparecido como como ha como ha pasado pero es muy complicado es muy complicado y ya no solo tiene que ser de los dirigentes que es lo que se está tomando ahora este proceso sino que tiene que también ser esa complicidad tiene que ser también de los que no os presentéis que los círculos no desaparezcan porque veo mucha gente que que hoy aquí que hace tiempos que igual no están yendo a los círculos que pueden nuevos que pueden venir al círculo o a los diferentes círculos o sea es un tiene que ser algo entre todos no va a venir nadie a hacer la activación de los círculos porque se llame Verónica porque se llame Rosana porque se llame Abad o porque se llame Fina o sea nadie ni los diferentes consejeros ciudadanos el tema de la activación de los círculos tiene que ser entre todas y entre todos y el cómo pues entre lo mismo puede haber unas propuestas que traigamos en nuestros documentos organizativos y políticos pero creo que va mucho más allá creo que es de voluntad de saber tratarnos entre todas y todos que no lo hemos sabido hacer de hecho muchas veces se debaten de cosas políticas y el hecho de que un compañero te lleve la contraria por diferentes posiciones se ve como que es se enfrenta a mí y no sabemos gestionar esas emociones no sabemos gestionar que alguien te lleve la contraria en lo político y eso genera luego chispas y esas chispas se convierten en incendios y hace que alguien se vaya y podría seguro que podría mencionar más cosas los horarios de los círculos como cuando son o sea hay tantas cuestiones que no dependen de las ejecutivas de los partidos de Podemos que habría que analizar en profundidad pero no solo por unos porque no somos ni más listos ni más ni genios ni nada sencillamente necesitamos ayuda y por eso nuestra propuesta es esa apertura total para ver si eso funciona y si no funciona pues habría que volver a dar otro giro entre todas y todos para ver y para eso son los dos encuentros de círculos que se hacen para ver que se puede hacer modificar para conseguir esa reactivación y generar esa ilusión que es lo que nos está faltando a todas y todos oye con mi inciso a mi me gustaría saber si puede alguien contestar la pregunta sobre el tema financiero porque a ti me interesa saber para poder votar si lo que me interesa si alguien me va a contestar como financiero una de cada una de las personas que estáis aquí y ahora voy a hacer una que llegó por mail y otra persona para que hasta por lo menos una de estas personas es que si sigo haciendo preguntas no se nos hagan yo te las mando por correo yo te las contesto estamos aquí es para poder tomar decisiones no sabemos lo que nos va a hacer yo Javier te la respondemos ahora en Petit Comité si quieres sin problema me gustaría que lo dijieras aquí porque hay preguntas importantes del tema financiero que no se dicen luego va a pasar y luego vamos a tener problemas o sea que la gente lo escuche pues como lo decían ellos no hay pena eh no si no queréis entender yo no tengo financiero ¿cuántas quedan? por quedar quedan como 30 bueno yo comí un bocata yo hasta dentro de una hora no tengo hambre yo lo que decían vosotros he querido responder a estas financieras si nos vamos a las financieras respondemos a todas las demás todo el mundo tiene esa igualdad de condiciones pero financiera no ha habido ninguna es verdad lo has dado igual en un de todo haz una 40 a la bella financiero lo que yo sabía es financiero ¿a qué nivel? ¿a qué nivel? no era de base político era de organización y de salida no era político era político también venga dale es solo a un grupo o sea que no hace falta que contesten que dale hijo puta para no haremos puntas en el documento organizativo en el artículo 28 se establece que el equipo de trabajo de finanzas no tiene capacidad decisoria estableciendo todo el poder en el CCA para importes superiores a 300 euros y para los inferiores ¿quién lo decide? y cada gasto para cada gasto superior a 300 euros se convocará un CCA para colgar su pago espera que siga espera un poco si quieres voy respondiendo una a una porque si no es una locura veo que va a seguir muy largo voy a ver con muchas preguntas empiezo por lo último gasto superior a 300 euros no, no hace falta convocar un CCA para ello estas son decisiones que se hacen de manera telemática no, pero se entiende que de forma telemática es una decisión que ha tomado el CCA de hecho ahora funcionábamos igual con gastos extra presupuestarios y vamos en 48 horas está solucionado ¿y los superiores? ¿y los inferiores? no, superiores superiores ¿inferiores o telemática? se está refiriendo el área de finanzas ¿y las que se han juntado en 300? yo no soy superiores ni si vale si salen aprobados los documentos cabe la posibilidad de remunerar algunos miembros del CCA ¿cómo? si salen aprobados los documentos lo haremos juntos cantando en marea si cabe la posibilidad de que se remuneren a miembros del Consejo Ciudad Autónomo esa misma pregunta esa misma pregunta se hizo se hizo el sábado y la respuesta sigue siendo las mismas que es que entendemos que la decisión esa es del CCA y en los reglamentos no viene no viene especificado nada de nada de ello que no viene especificado nada de ello creo que otros compañeros sí que venían sí que tenían especificado bastante bien las personas nosotros hemos entendido que tiene que ser el CCA entrante quien tome la decisión vale y la última financiera ¿por qué no figura porque no hay pues se menciona en ningún momento la figura del interventor? fundamental pues posiblemente haya que contemplar la figura de un interventor al igual que existe un interventor la figura de un interventor a nivel estatal si no vienes especificado tú en tus documentos o ampliado generalmente suele ser ampliado porque no puedes recortarlo se asumen los documentos estatales por lo tanto la figura del interventor al venir reflejada en los documentos estatales viene en los documentos propios que era solo para ti la pregunta sí era solo para ti y la capital de Tubal o algo así es una pregunta bueno para cerrar vale es el final dos preguntas que hacen referencia a 2019 que es el horizonte que tenemos vale os formulo las dos ¿al 2019 o a la candidatura a 2019? el horizonte que tenemos Podemos es 2019 Podemos somos todos ¿no? de Cantabria y son dos preguntas una lo hace Cristina Bustamante y otra la hace Quitos vale son las dos relativas a 2019 las formulo ambas y con esto dos son finalizados de la fe Cristina Bustamante pregunta ¿estáis de verdad preparados para gobernar en ayuntamientos en Cantabria? y por su parte Quitos dice que si creéis que la situación actual de Podemos y con las previsiones con los previsiones resultados perdón en 2019 es positiva plantearse la opción de entrar a un gobierno también de distintas pero todos nos hacen referencia a gobernar o no gobernar en 2019 empiezo empiezo vale la pregunta de Cristina de si estábamos preparados para gobernar es así ¿no? sí por supuesto que sí o sea yo lo tengo yo lo tengo muy claro hace cuatro años hubiese dicho pues no sé tal vez bueno ahora sí digo que sí y de ¿cuál era la Quitos? que no me acuerdo la Quitos es con los previsibles resultados que da Podemos en el año 2019 hay que plantearse la opción que he tenido el debate esta mañana con él he tenido este debate esta mañana con él por supuesto ya lo que lo que te he comentado debemos de hecho de intentar gobernar allá en todos los sitios que podamos ¿por qué? siempre lógicamente con fuerzas políticas y con un acuerdo de gobernabilidad etcétera etcétera ¿por qué? porque lo veo en el día a día en el Parlamento de Cantabria que es el Legislativo y el Ejecutivo por el otro lado todo lo que se decide de verdad que mejora o empeora la vida de todos nosotros y de todos nosotros no se hace en el Parlamento se hace en el Consejo de Gobierno y si no se está en el Consejo de Gobierno no se cambia a Cantabria eso lo tenemos que tener muy claro y lo que hay que conseguir es intentar tener la fuerza suficiente para poder hacer esa coalición ese pacto de gobernanza pero siempre claro siempre con un buen pacto de gobernanza que no genere consejerías estanco como le ha pasado al PRC y al PSOE que van ambos por libre se tiene que entrelazar perfectamente todo para precisamente que no pase como lo que ha estado pasando que cada uno va libre como pollo sin cara es que eso teníamos eso quitos en ese sentido espera quitos en ese sentido te voy a poner un ejemplo muy práctico consigues por ejemplo que una consejería entrar en varias consejería de obras públicas y vivienda actualmente está todo en manos del partido regionalista y la de obras y la de vivienda y te pongo un ejemplo porque sabes que lo conozco con profundidad la de vivienda se está gestionando si no te gusta mi respuesta mala suerte Marcos o sea la de vivienda se está gestionando simplemente para hacer ladrillo no para hacer el derecho a la vivienda que nos dice el estatuto de autonomía y por lo tanto eso no puede ser así y la única manera que existe de que eso gire es que obras públicas es para hacer puertos y hacer carreteras pero vivienda es para gestionar ese derecho a la vivienda que no se está gestionando en Cantabria y eso solo se consigue estando ahí dentro no estando en el Parlamento solo por eso es muy importante gobernar por eso era la discusión de esta mañana que teníamos y podría estar mencionando servicios sociales que estoy mirando a Verónica llevamos una ley de renta social básica aquí en Cantabria se la pasaron por el forro cuando había firmado Miguel Ángel Revilla con nosotros yo personalmente había hecho aquella firma con el partido regionalista y votó en contra de eso si hubiésemos estado en el Consejo de Gobierno no hubiese votado en contra de la propuesta que hubiésemos firmado por lo menos esa es mi opinión luego aparte que esa decisión según tanto Vistalegre como los documentos de todos los que van ahora a este proceso de primarias esa es una decisión que no la toma ni el Consejo Ciudadano ni el Secretario General esa decisión la tenéis que volver a tomar todos puesto que las decisiones de gobernabilidad son de la Asamblea Ciudadana creo recordar bueno respondiendo a la primera pregunta y en un tono mucho más tranquilo la pregunta si estoy tranquilo la pregunta de si estamos preparados para gobernar a nivel autonómico o municipal y a nivel municipal tanto a nivel municipal creo que la respuesta es obvia de hecho yo personalmente estoy en el equipo de gobierno de un municipio además yo creo que después de todas las formaciones que se han hecho después que en los en los círculos empieza a haber pues bueno áreas de municipalismo que empiezan a trabajar que empiezan a tener conocimientos sobre el funcionamiento de los ayuntamientos yo creo que se está empezando a desarrollar un trabajo en el cual va a crear unos equipos de personas que van a ser muy capaces de gestionar en el caso de llegar a la posibilidad de gobernar los recursos públicos y a nivel parlamentario yo creo que es tres cuartas partes de lo mismo si nos ponemos a fijar el trabajo que se ha hecho en el parlamento aunque suene un poco un poco feo decirlo es si no si no sobresaliente es notable el trabajo que ha hecho Podemos en el parlamento de Cantabria es muy bueno es como para estar orgullosos y no solo eso con tan poca representación es alucinante y esto es algo que vamos que te reconocen el resto de partidos que están en el parlamento de Cantabria yo creo que sí que tendríamos la capacidad y ahora ya me meto en la respuesta de Marcos sí que tendríamos la capacidad de entrar en el ejecutivo si es positivo o no es que ahí lo es todo cuando un partido se presenta a las elecciones se presenta para ganar un partido no es una sociedad organización cultural un partido no es cualquier otro tipo de organización que lo que se presenta es para mantener unas ideas para poner en boca de todos cierto tipo de políticas un partido se presenta para gobernar porque es ahí donde realmente puedes influir sobre la vida de la gente que yo creo que es algo que es lo que queremos todo y lo que no podemos olvidar si nos hemos presentado aquí no es para que a Podemos le consiga tal cosa para que la imagen de Podemos vamos a dejar Podemos a un lado y vamos a centrarnos en las personas que yo creo que es algo en lo que cuando nos presentamos cuando dio la gente el paso adelante para presentar es en lo que realmente pensaba y en algunos momentos en algunos debates parece que se va quedando en algo secundario porque realmente ahora lo revolucionario lo revolucionario es ganar lo revolucionario es gobernar para un partido con nosotros lo revolucionario aquí me va a matar el compañero Álvaro no es estar en las calles no es coger un megáfono y gritar más que nadie eso hay que hacerlo por supuesto que sí por supuesto que hay que hacerlo por supuesto que eso influye para cambiar muchísimas políticas y por supuesto que necesitas las calles pero también necesitas las instituciones y las instituciones las consigues y las instituciones las consigues gobernando a ver si estamos preparados para gobernar mira sí porque el nivel que hay es bajísimo o sea yo veo la gente que hay y veo gente pues que más que bien sigue aguantando tiene tenacidad o sea sí qué gran respuesta y luego a ver con lo otro ¿se puede entrar a gobernar? o sea con los que están ni de coña ni de coña a menos que suba una candidatura de izquierdas de Granada y podamos gobernar en coalición con ellos que creo que no y luego en el tema de pueblos igual algún pueblo pequeño en el que influye más la personalidad individual que las siglas igual dice oye aquí es el pueblo lleva 30 años el elemento este hay que echarle y te puedes juntar con siglas que no serían las normales en un pueblo sí en grandes ciudades yo creo que la labor es de oposición no podemos confiar ni en el PSOE ni en el PRC ni en el PP hay demasiada corrupción que está institucionalizada este es un país plagado de corrupción no lo digo yo lo dicen los informes en todas partes y creo que lo hacen lo que hace falta es hablar de procesos constituyentes no podemos quedarnos con una constitución que se quedó a medio camino en los años 70 imaginaos ahora ahora creo que hay que hablar de procesos constituyentes y hablar de volver a construir desde cero porque está tan podrido el edificio que es que nos vamos a dejar mucho más esfuerzo en intentar renovarlo que hacerlo de nuevo y yo creo que sobre todo no tener miedo y sobre todo no elegir el mal menor o sea yo he podido ver lo que es el PSOE un municipio del PSOE 100% como bueno ahora es PSOE-PRC pero más o menos es lo mismo en Torre de la Vega se sigue la línea de Montoro ha rejaltado al igual con lágrimas en los ojos es la ley lo tengo que hacer o sea no hay ningún tipo de desobediencia a las políticas neoliberales el que entre allí le van a pasar como por rodillo y lo va a tener que recortar y el que no recorte prevarica tú ahora dices que quieres gastar más y te van a decir no puedes pasar el techo del gasto o sea las leyes están hechas para la banca no se puede entrar a gobernar esto esto hay que romperlo y esto hay que ir a una ruptura tuvimos una transición que no valió para mucho hay que ir a hacer una ruptura democrática y es lo que yo creo entonces te puedes ver que las fuerzas políticas con las que podríamos ir estarían en clave estatal y desgraciadamente autonómicas no tienen ninguna representación aparte de podemos ir y alguna con la que ya tenemos contacto y es lo que creo no me hago ilusiones a mí me gustaría hacer un comentario sobre igualdad porque no se ha hecho ninguna pregunta de igualdad me ha servido un poco tu comentario sobre que una falsa acusación de agresión sexual creo que hay que tener un punto de dar la presión a decir estas cosas y yo lo que creo es que hay que tener cuidado al utilizar las redes para acusar a un compañero aprovechando eso pero que tenéis un poquito con todo respeto te pido que tenéis un poquito curioso estas frases sobre todo en el mundo cuando estamos hablando de todo de falsa acusación de agresión sexual lo que tenés ahí y estamos deteniendo un poco la igualdad pues que tenéis cuidado con decir falsas acusaciones así sin explicarlo en concreto no entiendo no entiendo tu pregunta qué problema hay yo te digo que se habla de la es una acción además aprovechando su condición de mujer para acusar a alguien encima que es un rival político durante un proceso electoral yo lo que digo que mi lealtad a alguien que acusan así es un delito muy grave yo puedo ir a la cárcel directamente si lo da la policía entonces te digo que una mujer que usa eso a mi me parece una falta completa de ética yo he hablado de que se me ha acusado y yo me callo la boca y era algo que a mi me afectó porque estoy en un pueblo y esas cosas la gente las extiende por el pueblo ¿vale? no lo que trae es que es más importante es más importante es más importante yo ni cosa bueno yo haré lo que me parezca no lo que me sirva no es que no se defiende porque también se ha hecho el viaje ha habido un caso muy parecido que nos ha costado mucho se te fue de las manos Lucía se te fue de las manos miradme lo que dio a ver mirad quería decir una cosa cuando se ha hablado de los círculos que hay de los gentes yo creo yo no estoy en las redes yo soy alérgica a todo eso hay mucho daño con las redes me ha hablado de los insultos de todas las cosas que se hacen es lo que tiene que haber más respeto más educación eso la falta de educación hace que pasen todas estas cosas porque yo ya te digo que no estoy en las redes tengo un teléfono para así y me ofrece terriblemente y ve a la gente con los teléfonos cuando estamos en la asamblea todo es una falta de educación y por eso se ha convertido pero nada más que por eso hay que traer hay que atraer y no creo que nos podemos regalanzar perfectamente no tenemos la lucha toda la vida y los que luchamos nunca lo hacemos si no pierden los que no luchan así que creo que hay que seguir adelante y tener cuidado con las redes sociales que están haciendo muchísimo daño y cuidarnos un poquito cuidado y tened no leáis que es el demonio no recordaba lo de los libros que es el demonio 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 Gracias por ver el video.